Música Todo el día me piensa que estoy cansado de ver más Me dijiste que no vuelva, no esperes nada de mí Y que puedo decirte que siempre vas y venís Y que puedo decirte que siempre vas y venís Música Y que puedo decirte que siempre vas y venís Y que puedo decirte que siempre vas y venís Siempre vas y venís Música